Dígame Gramalote, estrategia de comunicación radial que mantendrá informada a la comunidad gramalotera sobre los avances de la segunda fase del proceso de acompañamiento social para el reasentamiento de Gramalote. Trabajo liderado por la Alianza Fondo Adaptación Universidad de Pamplona. Porque el remanso de paz lo construimos entre todos. Dígame Gramalote Los gramaloteros que habitaban el municipio al momento del desastre y que resultaron afectados, verifiquen sus datos y si es necesario, hagan las solicitudes de ajustes y correcciones necesarias. Les ampliaremos la información en nuestro desarrollo informativo. Jessica Ortiz, bienvenida. Gracias Jaime, es un gusto para mí estar aquí con ustedes otra vez en 30 Minutos de Información, semana a semana, informando a los gramaloteros. Paola Silva Rolón, bienvenida a una nueva emisión de Dígame Gramalote. Jaime, oyente, un saludo muy especial. Feliz de estar con ustedes nuevamente en una entrega más de la información que pasa con el municipio de Gramalote y, por supuesto, todo su reasentamiento. Enviamos un saludo fraternal a los municipios donde a esta hora están en sintonía de Dígame Gramalote y, por supuesto, a nuestros compañeros del acompañamiento social que se están esforzando cada vez más porque los gramaloteros estén siempre bien informados. Así es, como siempre yo les recuerdo, nuestros medios digitales en Twitter somos arroba nuevo gramalote. En Facebook estamos como Dígame Gramalote. Nuestra página en Internet es www.nuevogramalote.org. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Allí somos nuevo gramalote. Amables oyentes, bienvenidos una vez más. Vamos con los titulares de la semana. Avances Les contamos sobre el proceso de publicación del registro de familias y habitantes e inventario de predios y titulares de derechos del antiguo casco urbano de Gramalote. Les hablaremos sobre la inclusión de mano de obra gramalotera en el proceso de construcción del municipio. Reasentamiento de familias en Miraflores recibe apoyo productivo. Ya lo hagamos con miembros del equipo de la Cámara de Comercio de Cúcuta responsables del esquema de ordenamiento territorial, la habilitación del suelo y los diseños urbanos del nuevo gramalote, sobre sus avances en ese proceso y sobre las metas en este 2014. Bien, comenzamos la ampliación de la información hablando de un tema de mucho interés que se está desarrollando por estos días. Se trata de la publicación del registro de familias y habitantes e inventario de predios y titulares de derechos del antiguo casco urbano de Gramalote. El fondo de adaptación se encuentra realizando el proceso de publicación de este registro para que éste pueda ser validado, revisado por las comunidades y, si es necesario, se realicen las correcciones a que haya lugar, siempre y cuando las solicitudes que se hagan tengan como soporte la documentación requerida. El registro que se publica fue elaborado con base en el estudio socioeconómico de las familias que realizó la Universidad Simón Bolívar durante 2012 y el estudio de títulos del antiguo casco urbano realizado por la firma Chaín Vargas y asociados durante el 2013. Recuerden que la publicación y validación de la información contenida en este registro es un ejercicio clave para el proceso, pues a partir de éste el fondo de adaptación establecerá el listado definitivo de las familias que serán beneficiarias del proyecto de reasentamiento del casco urbano de Gramalote. Jessica Ortiz, ¿qué tipo de datos pueden verificar los gramaloteros afectados del desastre de 2010 en este registro? Bueno, Jaime, para los oyentes, si usted es damnificado del desastre del 2010, es muy importante que al leer el registro verifique que su familia está incluida en el listado, su nombre aparece dentro de la familia a la cual pertenece, los datos de identificación de las personas del hogar son los correctos, la calificación de relación de la familia con el predio que habitaban es correcta y la conformación del grupo familiar es real. Ok, el registro también contempla un inventario de predios y propietarios del antiguo casco urbano de Gramalote. ¿Qué deben verificar las personas en este registro específico? En este caso deben tener en cuenta que su predio está incluido en el inventario, que los datos de identificación de su predio sean los correctos y que la información sobre el propietario o titular de derechos del predio es la correcta. Bien, y si algún gramalotero encuentra alguna inconsistencia en este registro, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde debe dirigirse esta persona para hacer la reclamación y en qué tiempos, Jessica? El proceso de presentación de reclamos se realiza entre el 1 y el 29 de abril de este año, el año 2014, exceptuando los días de Semana Santa. Para esto están dispuestos tres puntos de atención con asesoría gratuita de profesionales para el diligenciamiento de formatos de reclamación e información general. Estos puntos son Casa Gramalote, calle 6, número 162, barrio latino, Cúcuta, con horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Alcaldía de Gramalote, centro municipal de servicios Andrés Entrena Parra, allí en la vereda Valderrama, en Gramalote. El horario de atención, martes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en jornada continua. Y en el sector Atalaya, en el centro tecnológico municipal, en la manzana K20, número 0N13, del barrio Comuneros, en el horario de atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Es muy importante que sepan, amigos gramaloteros, que el trámite de reclamaciones solo puede hacerse personalmente o a través de poder otorgado ante notario. Si usted está de acuerdo con la información que aparece en el registro, no debe acercarse a ningún punto de atención. Así es, Jessica. Recordemos que esta publicación se hace para que sea validada por la comunidad gramalotera. Para esto, están establecidos los plazos y procedimientos de los que mencionamos anteriormente. El Fondo de Adaptación distribuirá entre las familias gramaloteras un cuadernillo impreso con este registro para la verificación de la información. Una vez culmine este proceso de recepción de información y reclamaciones, pasado un mes, el Fondo de Adaptación publicará el listado definitivo. Aclaramos entonces que el registro que está publicado actualmente no es la lista definitiva, no es el listado definitivo de las personas que harán parte del reasentamiento, pues estará sujeto a reclamaciones. Esperamos que el listado definitivo esté con las correcciones y ajustes solicitados un mes después de todo este proceso de reclamaciones. También encuentran las personas que no pueden hacer asistencia personal a los puntos de atención, pueden encontrar en www.nuevogramalote.org un aplicativo en el cual ustedes ingresan su número de cédula y aparecen los datos relacionados con su predio. Paola Silva, la comunidad gramalotera ha sido reiterativa en exigir que se incluya mano de obra gramalotera en el proceso de construcción de las obras de infraestructura del nuevo casco urbano. ¿Qué podemos decirle a los gramaloteros en este sentido? Bueno, Jaime, Jéssica y oyentes, es bueno que ustedes tengan muy presentes que uno de los compromisos que ha adquirido el acompañamiento social a través del componente de desarrollo de capacidades y por supuesto de la gobernación de Norte de Santander es darle prioridad a los gramaloteros en el proceso de construcción del nuevo municipio. Por eso le preguntamos al asesor para el reasentamiento, el doctor Carlos Rodríguez, ¿cómo se está manejando esta propuesta y si se mantiene aún ese interés por parte del ente territorial? Por supuesto, y ya como usted le dice, ya hay una buena cantidad de gramaloteros con certificación SENA que precisamente es lo que se exige por parte de los constructores para tener un salario acorde con los conocimientos y con los saberes que cada uno de los gramaloteros pueda exponer. Se hacía necesario precisamente esa certificación porque de no hacerlo simplemente estarían contratados como obreros rasos y ya vemos cómo muchos de ellos tienen calificados digamos como electricistas, como maestros de construcción, como maestros en estructuras y entonces en esa medida pues la mano de obra preferencial que nos está exigiendo entre el gobierno nacional que se contrate para las obras de gramalote pues serán de gramaloteros. Tenemos una base de datos de los oficios que pueden desarrollar los diferentes gramaloteros y esperamos entonces que se den ya como las condiciones para empezar a llamar a cada uno a participar de este proyecto. Vale la pena recordarle a todos los constructores del SENA del municipio de Gramalote, a los ornamentadores, electricistas y demás personal requerido que en la Casa Gramalote se está llevando a cabo un proceso de recepción de datos con el fin de mantener actualizada la oferta real de mano de obra gramalotera que a través de los integrantes del componente de desarrollo de capacidades y del componente de generación de ingresos también pueden adquirir el formulario de registro para que hagan parte de esta base de datos de perfiles gramaloteros que van a trabajar por su municipio. Sin duda una muy buena iniciativa pues llegará el momento en que se necesite mano de obra para las obras de construcción del casco urbano y es bueno pues contar con esta base de datos bien organizada. Continuamos con más temas, la vereda Miraflores es el lugar donde se reasentará el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. Actualmente a la par del proceso de adquisición predial se realiza el estudio de compensaciones de las familias que habitan el sector ejercicio que está a cargo de la firma Chaín Vargas y Asociados. Asimismo la Alianza Fondo Adaptación Universidad de Pamplona a través del acompañamiento social realiza apoyo jurídico, psicosocial y productivo. Así es, en términos productivos el componente de generación de ingresos y estabilización socioeconómica ha acompañado al equipo de la firma Chaín Vargas y Asociados a los funcionarios del Fondo Adaptación y Propietarios en la realización de los respectivos inventarios de predios a través de los cuales se determinarán las compensaciones a las que tiene derecho cada familia. Henry Peñaranda nos cuenta sobre el objetivo de su equipo de trabajo en el apoyo de estas actividades. Nosotros como componente número 3 hemos iniciado un trabajo de acompañamiento en lo técnico y tan pronto termine todo el tema de compensaciones que es como el trabajo que está haciendo el fondo en la actualidad en este momento a través del estudio socioeconómico que hizo Chaín Vargas y todo el tema de compensaciones donde se le va a compensar valga la redundancia a las familias por la pérdida de esos activos que ellos tienen allá. Tan pronto termine ese proceso que estamos a vísperas de que se culmine en esta próxima semana entramos nosotros como acompañamiento social a brindar asistencia a la familia no solamente en el tema productivo sino también en el tema psicosocial. Desde lo productivo ¿qué queremos hacer? Pues mirar el tema de reorganización de la finca. Sabemos que muchas fincas de esas van a quedar pues solamente con una fracción de terreno. Entonces hay que mirar esa actividad productiva cómo se va a desarrollar. Y desde el componente pues vamos a estar pues prestos a colaborar para que esas cosas se den. También en el tema de formación en el tema de apoyo con la parte de seguridad alimentaria y en el tema de mirar que esos recursos de compensación una vez se lleguen a los acuerdos con el mismo fondo de adaptación de la manera como se les van a entregar nosotros también podamos guiarlos, orientarlos para que ellos hagan la mejor inversión y que hacia futuro no vayan a quedar desamparados sino que reactiven esa actividad productiva que venían desarrollando fortalezcan esas actividades productivas y que hacia futuro puedan tener unos ingresos que les permita seguir su vida normal. Bien, y así como lo ha expresado el coordinador Henry Peñaranda uno de los objetivos de este componente es también apoyar la reorganización de las fincas pues algunas resultarán afectadas en sus aspectos productivos. Estas se identificarán para determinar alternativas que contribuyan a que las dinámicas continúen desarrollándose. Adicionalmente como nos lo expresó se fortalecerá la seguridad alimentaria de los núcleos familiares a través de cultivos de autoconsumo o pancoger como le llaman en el campo. Una vez realizadas las compensaciones este equipo prestará sus servicios acompañando y orientando la etapa de desembolso para asegurar una buena inversión que beneficie su reactivación económica en el municipio. Muy bien, Paola Silva dialogó usted con los miembros del equipo de Cámara de Comercio de Cúcuta ellos son los responsables del ordenamiento territorial la habilitación del suelo y los diseños urbanos del nuevo gramalote ¿en qué procesos se encuentran en este momento y cuáles son los avances que podemos contarles a los gramaloteros en este sentido? Según Carlos Flores representante de la Cámara de Comercio de Cúcuta en esta alianza con el Fondo Adaptación se están realizando unos compromisos adquiridos uno de ellos es la elaboración del EOT urbano que en este momento se encuentra en etapa final y que además incluye la entrega de los diseños de infraestructura de urbanismos que son los estudios finales que va a tener el Fondo de Adaptación a mediados del mes de junio pero dejemos que sea el encargado de esta etapa con la Cámara de Comercio quien nos cuente unos detalles importantes sobre este tema Ordenamiento Territorial Habilitación del Sueño y Diseños Urbanísticos Respecto al contrato que tiene la Cámara de Comercio con el Fondo de Adaptación que básicamente establece la realización del esquema de ordenamiento territorial esta semana ya se está cerrando prácticamente lo que son los mapas conceptuales y el documento de formulación que son los elementos básicos para que se produzca o se redacte el proyecto de acuerdo una vez tengamos ya definido esto se pasa a la siguiente fase que es llevar el diseño conceptual urbanístico a una fase de detalle de tal manera que se pueda iniciar todo el proceso de desarrollo de la ingeniería a nivel ya de detalle referente al diseño urbanístico de Gramalote Carlos Flores manifestó que se caracteriza por ser de relación armónica entre la naturaleza y la infraestructura que se va a ubicar en ella con franja de parques pasivos lo que le permite al nuevo municipio contar con un ingrediente ambiental muy importante que no lo tiene ningún municipio del norte de Santander ni de Colombia esto va a requerir claro está una sustancial relación entre la comunidad y su entorno natural porque van a tener que aprender a convivir con unos elementos naturales como los cuerpos de agua como la vegetación la abundante vegetación y la relación existente entre estos y la infraestructura que se va a colocar sobre ese territorio Es bueno aclararles a los oyentes que además del EOT la Cámara de Comercio tiene otras responsabilidades como los diseños urbanísticos por eso invito a que de dos propias el delegado Flores nos cuente dónde está comprometida la Cámara de Comercio de Cucuta además de los diseños de servicios públicos y las redes de gas y cuándo es el tiempo establecido para la entrega Sí la Cámara de Comercio tiene la responsabilidad de los diseños de ingeniería que son básicamente de redes urbanas de acueducto redes de alcantarillado redes eléctricas redes de gas redes de telefonía y de comunicaciones de internet y lo que es el manejo de residuos sólidos como también vamos a hacer los diseños de la totalidad de las obras de mitigación que se requieren para que el pueblo tenga un apalancamiento técnico y le dé seguridad y estabilidad a las obras de infraestructura ¿Quién le preguntamos sobre las acciones que en este momento se están llevando a cabo en el terreno de Miraflores? No, en campo lo que estamos es terminando lo que es la topografía de detalle escala 1.20 que se requieren para los diseños de ingeniería y también las perforaciones puntuales en donde hay infraestructura muy importante perforaciones que llegan hasta los 15 metros de profundidad para establecer modelos geológicos y geotécnicos que nos permitan a su vez llegar a lo que se conoce en la ingeniería geotécnica como los valores de capacidad portante para las fundaciones de las edificaciones eso es lo que estamos ya terminando No podíamos dejar de ir al doctor Flores sin preguntarle como ciudadano ¿qué piensa de este proyecto que le quita el sueño no solamente a las personas que están involucradas en él sino hasta al presidente de la república? Bueno, primero esto no es un proyecto fácil es un proyecto complejo la complejidad está en el implantamiento de la estructura territorial como tal la geología los aspectos geomorfológicos con que se cuentan que requieren de muchísimo detalle de ingeniería es una fortuna digamos y eso sí hay que abonárselo al fondo de actación que en ese sentido ha contado con los mejores profesionales no solo del país sino también de la región del norte de Santander en este proyecto están involucrados yo creo que las mejores firmas de ingeniería y los mejores ingenieros en cada una de las áreas que nos compete actuar Muy bien es el momento de nuestra sección paisanos que trabajan por Gramalote aquí tenemos el día de hoy Jessica Ortiz se trata de Marta Liliana Flores Peñaranda una joven gramalotera que hace parte del componente de gestión de la información monitoreo y evaluación Martica como le decían en Gramalote hija de la profesora Josefa Peñaranda y el señor Víctor Flores vivía en el barrio Nueva Granada cerquita al parque y entre sus recuerdos más gratos y por revivir en el nuevo Gramalote están las tertulias entre vecinos ya sea en las esquinas de las casas o los encuentros de fin de semana en el atrio de la iglesia Martica se ha desempeñado de manera importante su componente en temas elementales como es el caso del software para el reciente registro de familias conozca a los paisanos que trabajan por su tierra mi función es como ingeniera de sistemas estamos haciendo el software de actualización de la base de datos digamos del censo aunque no es el censo sino el registro de familias en el momento de la tragedia entonces actualizamos estamos haciendo un software para que en el momento de la actualización de los datos de las personas pues sea más fácil para la persona que lo está haciendo más como a que ir a buscar en un Excel o en un PDF que sea más fácil simplemente digitando por ejemplo un número de CEDU también estamos participando pues tenemos varias tareas de la tenencia que nos da el fondo de adaptación en ese también estamos haciendo un software para que la la búsqueda sea mucho más fácil esas son de las principales labores que tenemos aunque hay otras labores que el día a día se van presentando Marta en un mensaje que deja a sus paisanos gramaloteros les pide informarse antes de juzgar y creer en el proceso de reconstrucción que lidera el fondo adaptación que hay muchas personas trabajando por el proceso aunque hay momentos en que se pierde la esperanza no se debe perder la fe que hay gente que está trabajando que está luchando por porque eso no se quede solamente en un papel sino que se vaya a ver las cosas a poder volver a estar con los vecinos a compartir una fiesta un diciembre entonces no debemos enfocarnos a criticar el proceso sino a ver las cosas buenas y a indagar más al fondo no solamente en chingles indagar al fondo qué es lo que se ha hecho muy bien continuamos con más temas la cuarta versión del encuentro de adultos mayores gramaloteros años dorados se llevó a cabo con buena participación de las personas de la tercera edad Paola Silva el pasado fin de semana se dio un evento que llenó de gran satisfacción a los participantes les estoy hablando del encuentro años dorados pues en el ecoparque San Rafael se dieron cita la concentración de 90 adultos mayores para disfrutar de una tarde amena y por supuesto compartir con sus amigos hablamos con Tania Gudelo organizadora de este evento y esto fue lo que nos contó Acompañamiento Social La actividad de hoy que es el tercer encuentro años dorados con la comunidad de tercera edad de Gramalote hace parte del tejido social que nosotros vamos a fortalecer durante el acompañamiento social que es la Universidad de Pamplona en alianza con el fondo de adaptación el componente psicosocial ha permitido hoy en este tercer encuentro nos hemos dado más bien a la tarea de lograr que así están más gramaloteros hemos logrado que hoy vengan más o menos 90 personas A su vez habló sobre lo que había hecho en la actividad Hoy dieron la oportunidad de tener cuentería yoga juegos dirigidos baile coplas y algunos premios que se rifaron se donaron y un kit de frutas que se les va a entregar al final además del acompañamiento de la enfermera de la Universidad de Pamplona quien les está tomando la atención y a su vez la sala de belleza chipolos que les corta y los embellece a ellos Bueno antes también de continuar con la nota queríamos hablar con uno de los participantes de este encuentro de años dorados hablamos en primer lugar con José Laurentino Manrique y con doña Ana Ibarra quienes estaban felices de este encuentro Mi nombre es José Laurentino Manrique soy de Gramalote vivo en la vereda del Zumbador y estoy acá en una actividad de la Universidad de Pamplona de los muchachos de la Universidad de Pamplona y estuvimos muy contentos las actividades que realizaron fueron muy buenas para motivar un poco a la comunidad y las tristezas del desastre que estuvo en el municipio pues para mí me ha parecido muy lindo muy animoso todo o sea nos pudimos ver también con todos nuestros amigos y amigas de Gramalota que ya se extraña mucho la pérdida del pueblo y todo pero ya uno cuando se encuentra con ellos se siente feliz y puede dialogar con ellos se siente uno bien Al final el equipo de acompañamiento social dejó el compromiso de seguir trabajando para realizar de manera continua esta clase de encuentros Muy bien y la quinta versión del mercado campesino se llevó a cabo el fin de semana pasado como ya es costumbre en estos encuentros hubo buena participación de los gramaloteros Jessica Ortiz El componente de generación de ingresos y estabilización socioeconómica del acompañamiento social estuvo acompañando a los gramaloteros emprendedores que participaron en esta quinta versión del mercado campesino que se realiza una vez más en la plaza de banderas Isabel Juliana Flores del componente nos comentó más a fondo en qué consistió esta participación El apoyo consiste básicamente en ofrecer transporte para que los campesinos de gramalote accedan desde la zona rural a venir a la plaza de banderas en Cúcuta después además de eso tenemos lo que es la preparación antesala del día anterior que consiste en apartar las carpas hacer acompañamiento a la gente además de todo un trabajo anterior que consiste en la socialización y en la expansión del tema del mercado campesino que todos se animen a venir que al principio hubo bastante resistencia pero que hemos logrado que cada día aumente la participación de los campesinos de Gramalot contamos con gente de avanzar que tenemos con ellos un tema ahora de gallinas ponedoras también contamos con la gente de café molido de la vereda La Garza que también hacen parte de los emprendimientos que estamos apoyando y además otros que vienen en proceso de apoyo para este capital semilla de planes de negocios Le preguntamos a uno de los participantes de este mercado campesino él es Fabio Alberto Peñaranda cómo le había parecido la actividad y esto fue lo que nos dijo Muy interesante a pesar de que ha habido no ha estado tan concurrido pero las ventas han estado bien felicitar a los organizadores de estos eventos porque son la oportunidad de que el campesino tiene de vender sus productos sin pasar por el intermediario entonces muy interesante muy bueno ojalá que se pudieran hacer mucho más seguido no cada mes sino por ahí cada 15 días yo traigo cafecito molido que es el fuerte de mi vereda 100% cafetera vereda violetas sí señor y así llegamos al final de Dígame Gramalote por el día de hoy los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en twitter somos arroba nuevo gramalote en facebook estamos como Dígame Gramalote nuestra página en internet www.nuevogramalote.org hasta la próxima semana con una nueva emisión de Dígame Gramalote los esperamos la próxima semana en Dígame Gramalote a la misma hora con 30 minutos de información sobre Gramalote programa dirigido por el componente de comunicación e información pública y la alianza fondo adaptación universidad de Pamplona porque el remanso de paz lo construimos entre todos nuevos Los esperamos la próxima y los esperamos la próxima